La coalición abertzale Bildu sigue en boca de todos y las opiniones van tomando forma a medida que se acerca la fecha de las elecciones generales. Mayoritariamente el reclamo siempre es el mismo. Bildu no ha hecho lo que ha prometido la campaña electoral que iba a hacer. Porque la coalición aún no ha condenado de forma contundente la lucha armada que lleva a cabo la banda terrorista ETA. En el caso de los socialistas vascos avisan, llevan mucho tiempo soportando desfalcos. Estamos ya bastante hartos de hacer esfuerzos de generosidad con ellos, mal correspondido siempre. Por lo tanto ya no hay generosidad que valga. Hay un camino a recorrer, tienen que dar el último paso, no lo han dado todavía. Si lo dan, estaremos todos en una situación de normalidad democrática desde ese punto de vista. Y si no, ellos serán responsables de sus propias actuaciones, nadie más. Pero en el ala opuesta del Parlamento, el Partido Popular pide al Gobierno que se pronuncie definitivamente sobre Bildu. Y exige a los socialistas que se han dejado de pensar que es ETA, que lo digan. Pero en un caso contrario, la decisión a tomar es solo una. El Partido Popular piensa que el Gobierno debería intentar que Bildu no se pudiese presentar a las elecciones generales. Por su parte, el PSOE califica de situación dramática la que se producirá para la coalición Bildu si no pide el fin de ETA y advierte de que no conocerá atajos para eludir la legalidad. Incluso desde el PSOE vasco se manda un mensaje al Partido Nacionalista, que según el Gobierno está empezando a abandonar al núcleo de su electorado para captar votos al que ahora es su competidor electoral número uno. Y tienen ahora además un serio competidor electoral, que es Bildu, al que tienen que tratar de frenar. Y eso intentan conseguirlo lanzando mensajes de cierta radicalidad para ese electorado fronterizo entre Bildu y el PNV que ha podido apoyar en unas ocasiones a la antigua Batasuna y en otras al Partido Nacionalista Vasco. Así, los socialistas piensan que las reclamaciones del PNV de un nuevo estatus y de que la reforma constitucional recoja el derecho de autodeterminación son un conejo más que si quiere sacar de la chistera para marcar territorio con el electorado de Bildu y para tratar de ocultar su falta absoluta de propuestas.